Para omni-mariáticos y devotos de mitologías contemporáneas, el caso de una escuadrilla de cinco aviones torpederos a Baker tipo TVM-3 de la Armada Norteamericana que desaparecieron misteriosamente durante una misión de rutina, nunca ha perdido vigencia. Como lo recordarán escuchas de este programa y quienes posteriormente se han enterado del asunto en la televisión por cable, aquellos aviones habían partido de una base de la Armada en Fort Lauderdale, Florida a mediados de 1945 y en pleno vuelo dejaron de comunicarse sin que se volviera a saber de ellos, presuntamente al penetrar en una dimensión desconocida o quizás atraídos por emanaciones electromagnéticas provenientes del Mar de los Argasos. Pero la realidad es que, al perder el rumbo y agotarse desde el combustible, fueron cayendo al mar uno tras otro, dando inicio así a la ya mencionada y fantasiosa mitología. Una burbuja creencial que se desinfló en 1987, cuando uno de esos aviones fue localizado en el fondo del mar y no muy lejos de la base de la cual habían partido 42 años antes. Pero, ¿era así en realidad? Como ya se mencionó al inicio, el primero de los Avengers perdidos fue localizado en febrero de 1987, en las profundidades a la oeste de Cayo Hueso, por el cazador de tesoros, Mel Fisher. Cuatro años más tarde, en mayo de 1991, la nave de exploración submarina Deep Sea ubicó a los otros cuatro Avengers en el lecho del océano y a sólo 22 kilómetros de Fort Lauderdale. Despejada la incógnita, ya todo parecía aclarado, cuando, y en junio de aquel mismo año 91, el investigador Graham Hawks, miembro de una organización científica de Nueva York, declaró a los medios algo asombroso. El enigma de los aviones desaparecidos me temo que sigue vigente. Añadiendo, incluso ahora es más extraño que antes, ya que, y por increíble que parezca, esos Avengers localizados y fotografiados por la expedición del Deep Sea no son los que se esfumaron como por arte de magia en 1945, pues sus números de identificación no concuerdan con los de aquella escuadrilla. Para apoyar tan sorprendente afirmación que provocó revuelo entre los aficionados a desapariciones inexplicables, en el Triángulo de las Bermudas, Hawks se remitió a filmaciones submarinas de aquellos cuatro aviones en el fondo del mar y aseguró, tras haberlas estudiado detenidamente, que los números de los respectivos fuselajes no eran los correspondientes a esos aparatos desaparecidos en 1945. Las siglas de aquellos aviones eran, respectivamente, FT-3, FT-28, FT-36, FT-81 y FT-17. Pero los que estaban claramente impresos en los Avengers hallados en el fondo del mar en 1987 y 1991 eran distintos, FT-241, FT-87 y FT-120. Estamos completamente seguros de que ese grupo de aviones sumergidos a 22 kilómetros de Fort Lauderdale y descubierto en junio de 1991 no es el vuelo 19 que desapareció en 1945, insiste Hunt, añadiendo. Lo curioso del asunto es que nadie reportó jamás la desaparición de ese segundo grupo de Avengers. Tampoco aparecen sus registros en la base naval de Fort Lauderdale. Entonces, ¿de dónde salieron? ¿Por qué se encontraban tan juntos completamente intactos y sin restos humanos en su interior? Nuestro insu...